FRIGILIANA Hoy nos dirigimos a un pueblo que se encuentra a tres horas de San Fernando, Cádiz. Frigiliana es uno de los pueblos que pertenece dentro de la organización de los pueblos más bonitos de España. Es una de las aldeas más bonitas de la Axarquía. Cuenta con la iglesia de San Antonio, cuyo campanario es el alminar de una anterior mezquita. El barribarto, su núcleo antiguo, invita a pasear por calles de paredes escalonadas adornadas con tiestos de flores mientras se descubren escalinatas, pasaditos y patios escondidos, y rincones con azulejos que narran historias y leyendas locales. El pueblo se aferra a un cerro que se confunde con los restos de un castillo erigido en el siglo IX. Hoy os invito a que me acompañéis a visitar este estupendo pueblo. Ya veréis que os va a encantar. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Si os ha gustado este vídeo, no olvidar a darle a like y a suscribirse a mi canal. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Hasta la próxima!